Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti y ahora aquí con mis reporteritos y de la Academia Mía y por supuesto, de Mundo Infantil Arizona. Kids, if you guys don't have been on this channel, a Nuestra Hora con Leti, contact us. Si tienes talento y quieres salir en televisión, contáctanos. En Mundo Infantil Arizona, todos los domingos en la TV a las 9 a.m. y CW a las 4.30 de la tarde. No te pierdas este programa en estos canales. Give us a like on this channel. En Nuestra Hora con Leti.